Hola, hola, bienvenido al Stand de Colombia. Aquí les queremos presentar lo que estamos preparando. En el día de hoy traemos las arrepas colombianas. Son rellenas de pollo, de carne o de queso. También tenemos por aquí, en ese momento, pastelitos de pollo. Y allá en el fondo estamos preparando la masa para los buñuelos. Buñuelos colombianos, un poquito diferente al buñuelo nicaragüense. Y bueno, es algo de lo que variedad de nuestra comida, de nuestra ciudad. Específicamente de Medellín, Colombia. Pero muy común en todo el país. Para degustación de todos en esta feria gastronómica. Una experiencia única. El poder compartir con ustedes de nuestra gastronomía. Nos pueden conseguir en redes sociales, como Empanadas Colombianas de Nicaragua. Pero no solamente ofrecemos empanadas, sino también todos estos productos. Y otros más, como chorizos, como almohadas, pandebonos. Ustedes solamente nos buscan en Facebook, como Empanadas Colombianas de Nicaragua. Y ahí podrán ver todo el menú que tenemos. Muy especial para fiestas, para reuniones, para juntas. Y bueno, ahí nos consiguen. Nuestro teléfono de contacto es 8917-8854, vía WhatsApp. O como les digo, en Instagram, Facebook. Aquí también pueden ver las empanaditas colombianas. Que son de carne, de pollo. Y que llevan un condimento especial, que la hacen únicas. Y es el ají, como lo llamamos nosotros en Colombia. Ají dulce o ají picante. Y eso es lo que ustedes podrán disfrutar en este stand de Colombia. En la feria gastronómica. Gracias. 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 Gracias por ver el video.